Aviso importante, viernes 9 de octubre del año 2020, puede pasar algo, ya que astrológicamente tendremos a Marte en tensión con Plutón y se pone exacto, Plutón estará peligrosamente cerca del planeta Saturno y Júpiter acercándose al Sol haciendo tensión con todos los planetas. También tenemos una T cuadratura que se llama un triángulo rojo. Esto nos está anunciando una explosión, podría hablar también de un atentado, de un incendio, un estallido de violencia. También podría ser un ataque o atentado al presidente Donald Trump. Es un avance brusco de medidas restrictivas. Podría ser un estallido social o un desastre natural. Esto es para anunciar el peligro desde el día 9 hasta el día 20. Otro momento de gran tensión será el día 16 de octubre del año 2020. Pongámonos todos en oración para pedir que los ángeles nos protejan y esto sea el mínimo daño posible. Estamos unidos. Miles de bendiciones para todos.